Bienvenidos a Flightest, señores y señores. Hoy Esteban y yo y todo mi equipo vamos a estar mostrándoles como prender un avión, otro avión, en este caso un planeador y bueno, digamos que pasaron un par de cosas inesperadas, en muchas las borramos, cosas como las de recién, así que bueno, disfruten este episodio y bueno, hay un par de bloopers, personas que nos interrumpen, teléfonos, bueno, ya se van a dar cuenta y los procedimientos son los mismos, simplemente vamos a ver si funciona todo. Disfruten el avión. Estamos acá tratando de arrancar este modelo, que hace rato que no lo arranco, pero estoy observando que hay algunos inconvenientes al cual vamos a tener que subsanarlo, así que vamos a tener que dejarlos para la próxima. Espero que sepan disculpar el inconveniente en algunas oportunidades y acá también existe el inconveniente. Así que nosotros también nos vamos a quedar con la gana. Vamos a sacar el combustible, nunca se deja el combustible en el modelo, porque es conveniente de sacarlo, para que no se formen burbujas en los cañitos y que pueda dejar libre el paso del combustible para una próxima encendida. Bueno, por ahora les agradezco, les doy un cordial saludo. Y acá estamos tratando de sacar el combustible con una bomba, entonces conectamos la manguera, a donde alimenta el carburador. Entonces acá, en la bomba, le giramos en sentido contrario, y ahí ya viene el combustible. Bueno, me tengo que ir a darle una mano a Esteban, vamos a tratar de terminar. Bueno, esas fueron las palabras de Esteban, nosotros no tenemos mucho más nada que decir, lo tratamos por errores de edición. Bueno, se borraron muchas imágenes, primero para no quedar mal nosotros, pero bueno, ahora les vamos a pasar dos bloopers graciosos intentos de tratar de perder el motor. Así que bueno, disfrútenlos, trátense de reír un poco. Este, y yo me despido también, ya Están se despidieron, me despido hasta la próxima acá en Flytest, en Argentina. Adiós, que tengan buena semana. Bueno, acá tenemos el acelerador, le ponemos un punto que corresponde, acá tenemos la aguja del carburador, si yo la cierro toda no pasa el combustible, entonces le doy dos vueltas y media, casi tres vueltas, entonces ahí está el punto justo para que esto arranque de una buena vez. Pero no, no, como es este, no se preocupen que esto tiene que andar. Bueno, acá ya tenemos todos los elementos necesarios para que ande. Hola. ¿Por qué no se評ión debe? Quiero pasar en la parla, quiero pasar en la parla.